Y a continuación procederé a la lectura de esta declaración. El doctor de Móstenes Martínez y el licenciado José Paulino. A los amigos de la prensa, hemos convocado el domingo, se convierta en un monumento memorial a la esclavitud. El colectivo cultural organizador, Santiago, jueves 25 de diciembre. A la madre de la grande, a la chica, y en todo el mundo lo lea. Levantado en 2018, presentado en 2019. Pero esto, bueno, pues, parece llegar a que es el creyente. Vamos a hacer otra cosa. Marrón, tierra y negra noche es una historia novelada que, como parte de su género literario, difiere de novelas de otras características. Se separa incluso de las novelas históricas. En marrón tierra y negra noche, con la ficción y la realidad claramente diferenciadas, se desmontan hechos de nuestra historia que han sido narrados ocultando o sesgando lo sucedido. Desnaturalizando el proceso para que los dominicanos se confundan para dónde deben ir, ni tampoco se sabe de dónde vienen por ignorar cómo ocurrió todo. Más aún, se sacuden los altares para hacer caer santos. Es ficción, demostrando que lo es para que el lector lo identifique, con el propósito de tener incorporado, como novela al fin, esa condición que contribuye a atrapar en su lectura. Esa combinación es una forma entretenida de conocer nuestra historia. La historia novelada, marrón tierra y negra noche, documenta los hechos con fuentes legítimas para tener el camino correcto hacia el futuro y saber venerar la desaparecida población originaria en el Caribe. Bueno, la novela estuve cuatro años trabajando en ella. Fui profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y también he sido profesor titular de ella desde 1970, impartiendo justamente historia. Y siempre me dijo que la historia debía traducirse en un lenguaje, de una forma didáctica, pedagógica, que la gente pudiera asumirla para el estudio. Esta novela está hecha con una intención pedagógica, didáctica, al fin de que el que empiece a leerla no quiera soltar el libro. Y justamente me han dicho ya algunos que han ido leyendo la regla entera que ellos quedan atrapados y que no sabían que los sitios históricos no se narragan ahí también. ¿Talgo mucho? Vamos a hacer una otra cosa. Gracias. 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 Gracias.